El nombre de Matías Almeida, técnico de Chivas, se sumó a la lista de candidatos para tomar las riendas de la selección de Chile, hecho que no sería del desagrado del argentino debido a la platilla con la que cuenta el combinado sudamericano. El día de ayer el diario inglés de Mirar puso al estratega argentino en la lista de técnicos que podrían llegar al Leicester, pero al parecer el fuerte candidato el exjugador del Manchester United Ryan Giggs. Almeida ha estado en la órbita de varios conjuntos europeos como el Málaga del fútbol español, pero el argentino tiene contrato todavía con el rebaño sagrado. En charla con el gráfico Chile, el pelado fue cuestionado sobre si le gustaría dirigir a la roja, a lo que contestó, a quien no, tienen un equipazo. Además, el mismo medio destacó que Almeida siempre está disponible para sentarse a conversar sobre alguna oferta por sus servicios. Cabe recordar que el nombre del timonel del rebaño sagrado también sonó como uno de los posibles sustitutos de Craig Shakespeare en el banquillo del Leicester City. En días pasado el dueño de las Chivas de Guadalajara, Jorge Vergara respaldó a su técnico y que habrá pelado para rato. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.